¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? El día de hoy quiero hablarles de algo que me sucedió hace aproximadamente una semana y se los quiero compartir porque se me hace algo muy, no sé, como injusto. Ustedes también pueden ser parte de esta como trampa que a mí me pasó y espero que les pueda ayudar de algo y es para que abramos los ojos. Hace un par de semanas, cuando hice la Semana Stretchy, que era un video diario, hablé de un tema en especial que era la publicidad. Y bueno, yo lo hablé muy al tanteo porque, pues, era por cuestión de entretenerlos y que pasaran un buen rato, pero nunca imaginé que unas semanas después de que pasara ese video iba a ser víctima de una trampa publicitaria terrible. Bueno, trampa publicitaria. Esta es mi historia. Hace aproximadamente una semana estaba en casa del señor Yayo Gutiérrez y estaba con Sandy, Sandy Coven, y nos dio hambre. Bueno, cerca de casa de Yayo hay un Subway. Esta empresa, esta franquicia de como de baguettes en donde tú puedes escoger los ingredientes y todo ese desmadre. Bueno, Sandy, otro amigo que se llama Organista y yo, fuimos porque teníamos hambre y queríamos comer. Dijimos, uy, pues aquí está el Subway a unas cuadras, pues, nos vamos caminando y ahí comemos algo. Entonces dijimos, va, ok. Llegamos al Subway, todo iba bien. A mí me gusta mucho Subway o al parecer me gustaba porque son unos pendejos. Bueno, llegamos y están esos como posters en donde te ponen como las promociones. Había una promoción que era un Subway con un pan especial que tenía bistec, tocino y queso. El Subway en el poster decía nuevo Subway, charala, charala, e ingredientes, bistec, tocino y queso. Obviamente yo leí las letras chiquitas que decían así como de promoción, nada más de tal día a tal día. O sea, yo dije, poca madre, o sea, se me antojó el pinche Subway, lo voy a pedir. Sandy y yo decidimos pedir el mismo Subway. Entonces ya lo pedimos, nos lo empiezan a preparar, ¿no? Que vegetales quieres, tal, 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 que aderezo, todo ese rollo. Lo pedimos, lo pagamos y nos fuimos a sentar. Ya estando sentados disfrutando de nuestro Subway, abro el pan del mío y veo que no tiene tocino. Bueno, quiero recordarles que el Subway decía que era de bistec, tocino y queso. Ok, sí tenía queso, sí tenía bistec, pero le faltaba el tocino. Yo pensé, bueno, a lo mejor al vato se le fue la onda, no le puso tocino y quise verificarlo y le pregunté a Sandy si el de ella sí tenía tocino. Y lo abrimos y nos dimos cuenta que no, que tampoco tenía tocino. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor los de Subway, los que te hacen el sandwichito se equivocaron. Me acerqué al mostrador y le dije a la persona que no los hizo, oye, ¿sabes qué? Pues te faltó ponerle tocino. Entonces el encargado muy prepotentemente me dice, pero es que no lleva tocino. Yo, siendo un buen sujeto, le enseño, le señalo el póster donde decía que ese Subway era de bistec, tocino y queso. Y él me empieza a decir que no, que no lleva tocino. Le vuelvo a señalar el póster y le digo, a ver, brother, ahí dice bistec, tocino y queso. ¿Por qué no tiene tocino mi pinche Subway? Me dice, ah, es que el tocino es un ingrediente aparte y si quieres que le ponga tocino tienes que pagar nueve pesos más. Estoy consciente que si pides cualquier otro Subway, si le quieres poner otro ingrediente como tocino, te va a costar nueve pesos más. Pero el que decía el póster decía que era uno de bistec con tocino y queso. El vato me siguió insistiendo que era un ingrediente extra y que necesitaba nueve pesos más para que le pusiera tocino a mi Subway. Entonces yo, un poco encabronado, le vuelvo a señalar el pinche póster y le dije, a ver, compa, ahí no dice que es un ingrediente extra. Ahí dice que este Subway está hecho de bistec, tocino y queso. ¿En dónde, verga, está mi tocino? Y yo todavía pensé, bueno, a lo mejor no tienen tocino y se me ocurrió decirle al güey, verga, güey, si no tienes tocino mejor dímelo y ya, güey. Me dice, no tengo tocino. Y volteó a ver a la barra donde están los ingredientes y dice, hay una pinche madresota de tocino. Entonces le dije, brother, ahí tienes tocino, no me digas que no tienes tocino. ¿Por qué no le pusiste tocino a mi Subway? Y el güey me insistió que era un ingrediente extra. Ok, si el pinche póster hubiera dicho, el tocino es un ingrediente extra, voy de acuerdo. Pero no, decía que era de bistec, tocino y queso. Entonces me dice, ah, en ese póster no dice, pero en este sí. Y me enseña un pinche cuadrito en donde dice, si quieres guacamole, son nueve pesos más. Verga, yo no quiero guacamole, quiero el tocino que dice el pinche póster y que ahí tienes. Y que no me lo quieres dar. Y me dice, no, es que aquí dice, le dije, a ver, brother, por favor, no me señales el papelito del pinche guacamole. O sea, ahí dice de guacamole, no de otro ingrediente. Yo quiero el tocino. Siguió insistiendo y le dije, ¿sabes qué? Llámala a la gerente. Yo no pienso que esto sea real, carajo. Llámala a la gerente, por favor. Llega a la gerente y me dice, lo siento, pero no le vamos a poner tocino a su Subway porque es un ingrediente extra. O sea, la vieja prepotente todavía. Yo, encabronado, obviamente, señalé a todos los que estaban esperando a ser atendidos y les dije, señores, si ese pinche póster dice que mi Subway tiene que tener bistec, tocino y queso, ¿estamos de acuerdo que me deberían poner el tocino? Y todos los que estaban en la fila dijeron, pues sí, si ahí dices, pues porque tiene que tener tocino, ¿no? Yo dije, exacto, tendría que tener tocino. Mi Subway no tiene tocino. Le podrías poner el tocino. Y la mejor respuesta que me pudo dar la gerente es, es que es un error de publicidad. No es nuestro problema. ¿Es neta? ¿Un error de publicidad? Eres una de las franquicias más importantes en el mundo. Y me estás diciendo que es un error de publicidad. Porque quiero creer que si eres una de las franquicias más cabronas en el mundo, tienes a unos publicistas que saben hacer bien su trabajo. Pero no. Me dicen, es un problema de publicidad. Hijos de su puta madre. ¿Cómo le echan el problema a la publicidad? Yo estaba tan encabronado que decidí dejarlo y me fui a sentar y me comí mi pinche Subway. Nada más aclarar, nunca vayan a Subway. Son unos hijos de su puta madre. Ya que yo estaba resignado a comerme mi Subway sin tocino. Y que una persona de las que estaba formada en la fila estaba teniendo un problema similar. Entonces me acerqué y le pregunté que a él qué le había pasado. Y el señor muy amablemente me respondió, mira, yo pedí el Subway que aquí dice, este es el Subway del día. Y era un Subway con jamón y con no sé qué, con lo que él quería. Ese fue el que pidió y costaba tanto, no sé, 30 pesos, es un ejemplo. Pero que al momento de que le cobraron, le cobraron más. Y él preguntó que por qué. Le dijeron, ah, porque este Subway cuesta esto. Y el vato dijo, oye, pero es que aquí hay un letero que dice Subway del día, 30 pesos. Y la gerente, lo único que se le ocurrió decir al señor, ah, es que este no es el Subway del día. Este es el Subway del día. O sea, era otro papel, o sea, pusieron un papel que no era el Subway del día. Y al señor le cobraron más. Y el señor también estaba bastante molesto. Y fue así como de, es neta, o sea, acaba de pasar mi problema. Y ahora le están aplicando más o menos lo mismo al otro señor. Y también le dijeron, es un problema de publicidad. No es nuestro problema. A mí me vale si es pinche culpa de la publicidad o no. Y ahí dice que tiene tocino, yo quiero mi tocino. Si el papelito del señor decía que ese era el Subway del día, yo quiero ese Subway del día y a ese precio. Perdón si me notan un poco enojado. Es que estoy enojado, obviamente. Porque se me hace una mamada. Este tipo de cosas no pueden estar pasando. Solo quería compartírselos, amiguitos. Espero que hayan disfrutado este enojo que traigo colgando en mis pelotas. Y ese fue el video del día. Espero que les haya gustado. Nunca vayan a Subway, por el amor de Dios. Si te hacen ese tipo de pendejadas, Dios mío. Por eso mejor coman tacos. Si se olvidan de todo, comiendo tacos, vas a unos pinches tacos que dice 20 pesos por 5 tacos. Y son 5 tacos por 20 pesos, tal y como debe de ser. Ya sabes que si te gustó este video, puedes darle a la mente arriba, ponerme en favoritos. Y suscribirte picándole en el botoncito de aquí abajo. Y por aquí va a aparecer otro también. Te voy a dejar nuestros twitters por aquí. Por si nos quieres seguir, cosas chingonas. Y para que me expliques tus traumas, siempre decías que a ti también te ha pasado. En la descripción te voy a dejar mi página de Facebook para que me sigas, tus favoritos. Muchas gracias por todo, amiguitos. Gracias.